Tabasco y México requieren de la visión y experiencia de estadistas, no de improvisados. Teapa, Tabasco, 12 de junio. Los problemas que enfrenta Tabasco requieren de la visión y experiencia de un estadista para poder ser resueltos sin improvisaciones, pues gobernar no es un asunto generacional, sino de capacidad y honestidad aseveró Miguel Torruco Marqués, expresidente de la Confederación Nacional Turística, quien destacó que el único con ese perfil es Arturo Núñez Jiménez. Tras participar en el Foro Ciudadano Turismo en el Edén, convocado por el candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano al Gobierno Estatal, él también invitado por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la Secretaría de Turismo en su gabinete, aseguró que el oriundo de Tepetitán ya se encuentra en empate técnico con el priista. Torruco Marqués afirmó que al proyecto del cambio verdadero se han sumado muchos empresarios. No soy el único empresario pues sabemos que él es la mejor opción para gobernar, porque tiene las propuestas más claras para sacar del estancamiento a un país como México, con enormes problemas económicos, políticos y sociales. En ese sentido, señaló que Movimiento de Regeneración Nacional, Morena que encabeza López Obrador ya se encuentra organizado en todo el país para cuidar las casillas y que no suceda lo que en 2006. La guerra sucia ha regresado porque ya saben que han sido rebasados y tienen temor de perder las elecciones. Por tantos engaños hoy vivimos en un país de hambre, de miseria, de derechos de piso como en la época de Al Capone y ese no es el México que yo soñé para mis hijos ni mis nietos. Por ello, muchos empresarios a lo largo y ancho del país se han sumado al proyecto de Andrés Manuel, sostuvo el especialista en turismo. La tramitología en las dependencias fue inventada para lucrar a costa de las pequeñas y medianas empresas y por eso México que no avanza ni crece. Por lo que hoy solo hay dos opciones. O más de los mismo, o una transformación para beneficio de las próximas generaciones. De ser presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto nacional en materia turística se va a consolidar, pues hay 134 plazas de vocación turística y todos van a tener atención. El tren rápido de Cancún a Palenque dará entrada a inversionistas nacionales y resaltó que Tabasco se verá beneficiado con ello. Tenemos que hacer que el turismo sea más recreativo y con ello aumentar las pernoctas y derrama económica para los prestadores de servicios, promoviendo la integración con Chiapas a través de modernas vías de comunicación, buenos programas de comercialización, fortalecer la zona turística en Comalcalco y la zona aeroportuaria. Se ha criticado al gabinete de López Obrador porque dicen que son viejitos, pero el calibre de problemas del país se tiene que sacar adelante con experiencia y apoyado con la juventud.